Con la presencia del alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan de Dios Paiafil, se realizó la cuenta pública de carabineros de la tenencia de carabineros de Puerto Saavedra, cumpliendo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica número 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, cuenta pública que permite conocer a la ciudadanía el trabajo realizado por carabineros de la tenencia de Puerto Saavedra durante el año 2023. Enri Bañárez, concejal de la comuna de Saavedra, destacó este tipo de instancias que permite conocer el trabajo de carabineros en la comuna. Sí, bueno, primero agradecer a carabineros por la invitación a su cuenta pública, la cual para nosotros es grata. ¿Por qué? Porque tiene una baja en los niveles de denuncia en la tasa de delincuencia. Eso ya de partida es muy bueno, lo que sí preocupa es que han ido aumentando delitos de una mayor connotación. Todo lo que tiene que ver con lesiones, lo que tiene que ver con robo, porque antes eran más hurtos y situaciones de menor gravedad. Hoy en día ya, si bien baja la tasa de denuncia, aumenta la violencia del delito, por así decirlo. Pero dentro de todo, seguimos siendo una comuna tranquila, una comuna segura. Tenemos una dotación importante de carabineros que permite que la comuna se mantenga. Como yo siempre he dicho, nosotros proyectamos el desarrollo de Puerto Sabera hacia una comuna al turismo, pero el turismo también tiene que ser seguro, por tanto, carabineros cumple un rol fundamental. Lo mismo destacar el convenio que tiene con el municipio. Hay un convenio de colaboración, sobre todo en lo que tiene que ver con traslado, que era una de las principales dificultades que carabineros tenía para hacer las respectivas notificaciones, para hacer todo lo que tenía que ver con el trabajo, de llegar de manera más oportuna al llamado de la gente. Entonces, bien ahí ha funcionado bien este convenio con seguridad pública. Y, por ejemplo, antes yo era encargado de infancia en esta comuna, por tanto, también teníamos un convenio que era a través del programa del Plan 24 Horas que atendía principalmente a niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos, donde también carabineros era un ente colaborador, eran quienes recepcionaban primeramente la denuncia y era, en segunda instancia, el municipio a través de los distintos profesionales, fueran duplas psicosociales principalmente, quienes atendían las necesidades y eventualmente levantaban las medidas de protección en favor de los niños, niñas y adolescentes. Así que hoy es una cuenta pública que materializa un poco la estadística comunal, lo que se ha hecho, lo que hay que mejorar, y también nos muestra y nos sigue mostrando que seguimos siendo una comuna segura y que carabineros tiene un rol más preventivo, sobre todo más que de actuar post-delito, sino que por eso también han aumentado la cantidad de rondas, las fiscalizaciones a los vehículos, que muchas veces nos gustan, pero también nosotros tenemos como ciudadanos un rol de cumplir y actuar dentro de un marco jurídico y ellos también colaboran en eso. Un carabinero, si uno hace las cosas bien, termina también siendo un aliado de la sociedad. Vemos como comunas grandes avanzan en los delitos, la migración y otras cosas, han hecho que la cosa se ponga complicada, pero Saavedra todavía sigue siendo una comuna tranquila y nos alegra ver que los delitos van hacia la baja y que aquellos que tienen una connotación mayor ojalá se puedan ir eliminando también el Poder Judicial, que ya es otra etapa, haga su pega respecto de la puerta giratoria. Patricio Montes, comisario subrogante de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, agradeció la participación del alcalde de Saavedra y mencionó que están cumpliendo con lo establecido en la ley transparentando el trabajo realizado por carabineros de la tenencia de Puerto Saavedra. Bueno, claramente, cierto, dar un saludo, también de, un saludo, perdón, de gratitud, cierto, a todos los vecinos, vecinas, esto es nuestras autoridades locales que el día de hoy nos acompañan a nosotros como carabineros de Chile, puntualmente para dar la cuenta pública de lo que se ha realizado en el año 2023 por parte de la tenencia de carabineros de Puerto Saavedra y también su destacamento que es el retén de Puerto Domínguez. Como comisario subrogante actualmente, cierto, Nueva Imperial, estos dos destacamentos dependen, cierto, de dicha unidad, estamos, insisto, muy contentos por el recibimiento, claramente nuestra labor se traduce en cifras y actualmente las cifras son importantes para transparentar bajo un concepto de una accountability que se está haciendo el trabajo, un trabajo profesional, un trabajo comunitario y todas las demandas, cierto, que la gente requiere, tantas personas que son del territorio como también gente que es turista. Bueno, eso sería correcto, ya en el año 2023 ya se formaliza un anhelo por parte, cierto, de nuestra comuna, cierto, Puerto Saavedra de firmar un convenio que se traduce en OS14 donde este departamento institucional de carabineros ya genera, cierto, el vínculo para trabajar en patrullajes mixtos donde se ve la figura, cierto, de un inspector municipal en compañía de un carabinero y obviamente con móviles, cierto, que proporciona al municipio. Actualmente ya este convenio ya fue ratificado, es un convenio, cierto, que está en curso y claramente abunda la seguridad que todos demandan, cierto, carabineros, pero también potencia, cierto, lo que es la cobertura de seguridad. Actualmente han tenido buenos procedimientos, mayoritariamente su visión se trabaja en un trabajo mancomunado y en una función preventiva y también, cierto, de primera cobertura o de inicio para en algunos casos, cierto, trascenderlo en un procedimiento policial ya que se da cuenta respectivamente al Ministerio Público o juzgado policial local, dependiendo, cierto, de la situación que se pueda analizar en terreno, ya sea falta o delito. Bueno, estamos a puertas, cierto, del mes patrio, septiembre y claramente, como se señala, va a ser un fin de semana XL, lo han determinado, cierto, las autoridades. Puntualmente yo ya llevo seis años y haciendo un séptimo año, cierto, en permanencia, cierto, en las comunas del territorio de Nueva Imperial, de Caragua y Puerto Savera. No soy una persona desconocida para algunos auditores o televidentes, cierto, que ven por a través de los medios de comunicación, pero sí hay que hacer hincapié, cierto, bajo la dinámica, cierto, de un escenario predictual o bajo la experiencia de años anteriores. Claramente hay un gran flujo, cierto, de gente que toma estos fines de semana largos o de festividades para poder hacer turismo. Tenemos gran excepción de territorio en carreteras o en vías, cierto, que se puede incurrir, cierto, un incremento de la velocidad. Y lo primero, lo primero, cierto, es hacer un llamado, cierto, al autocuidado y a la conciencia. Ya siempre en los accidentes de tránsito donde existen resultados de lesiones o resultados de fallecimientos, existe un factor común que es la velocidad y también, cierto, el consumo de vida alcohólica y también drogas. Hemos tenido últimamente accidentes que han sido de gravedad en las rutas, cierto, de nuestras comunas o comunas vecinas, ya sea Puerto Savera y Comuna de Caragüe, donde se han visto, cierto, personas lamentablemente fallecidas. El luta, cierto, las vías y genera, cierto, no solamente el procedimiento o la frialdad de un procedimiento básico policial, sino esto también tiene que trascender, cierto, que son personas las que fallecen y traspasa, cierto, a las familias y otros organismos, cierto, que también demandan, cierto, la asistencia. Un accidente de tránsito no se traduce, cierto, con una situación de una fatalidad. Esto demanda, cierto, una situación más de intimidad, de dolencia y más personas que también están involucradas, cierto, en situaciones de dolor. Velocidad, consumo de alcohol, consumo de droga, son los puntos que mayoritariamente generan, cierto, tendencias y también temas, cierto, actuales, que son, cierto, la conectividad del tema de las redes sociales o el uso del equipo celular. También genera alta desatención, cierto, en la conducción y también en algunos indicadores también es considerado como una situación que inicia, cierto, un procedimiento de un accidente de tránsito con resultados fatales. Puntualmente, me podría yo señalar, hace pocas días atrás ocurrió un accidente con resultados de felicimiento, lamentable, cierto, una docente en la comuna de Teorosmit, donde bajo ciertas maniobras por parte de personal especializado, cierto, bomberos, mediante maniobras de extricación, cuando se genera una liberación, cierto, había un equipo celular pudiendo dar alguna hipótesis que a lo mejor podría, cierto, haber concluido dentro de la conducción la desatención. Es materia de investigación, claramente, pero sí el teléfono celular también está dentro de los patrones que también generan accidentabilidad. Bueno, agradecerle a todos los que me están viendo en el live, cierto, por parte de este capitán que le habla, extenderle un afectuoso saludo, que tengan una hermosa semana y también una finalización de días, cierto, que también de la misma forma. Gracias también por presentar, cierto, estos canales, cierto, que son de difusión y poder llegar a más familias, cierto, que en este momento no están con nosotros, pero estar a través de la pantalla. Muchas gracias. Don Juan de Dios Pallafil, alcalde de la comuna de Saavedra, declaró que participó de esta cuenta pública porque hay que apoyar e informarse del trabajo de carabineros de Chile. Bueno, sí, yo creo que hoy día estuvimos acá en la cuenta pública de carabineros también para apoyar porque son nuestros socios, así como son los bomberos, las instituciones que están siempre cuando se necesitan, en la emergencia, en este caso de acá de repente en los actos criminales, ahí están los carabineros. Entonces, tenemos que apoyarlos y tenemos que venir y asistir acá también para informarlos y creo que debería haber más gente de la comunidad, de las juntas de vecinos, los mismos vecinos, para poder informarse acá de lo que hace carabineros y también de los resultados que se obtienen durante todo el año. Y hemos visto, y a mí me deja bastante conforme, que si bien es cierto han disminuido los procedimientos, pero han ido, más personas aprendían. O sea, ha subido, ha bajado los procedimientos que ellos hacen, porque también aquí hay que entender que hay una dotación de carabineros, que por ley son como 20 carabineros, y hoy día por lo que se muestra acá hay 13. Entonces hay 7 carabineros menos, y eso hace que haya disminuido el número de procedimientos, pero eso contrarresta con la cantidad de personas que han sido detenidas o aprendidas, que subió también en una cifra más o menos similar. Entonces eso nos está indicando de que el carabineros está siendo más efectivo y quizás también puedan crecer los rojos. Y en las otras cifras que se muestran, todas positivas, y yo creo que le tenemos que dar gracias a carabineros por su trabajo, su labor, aunque son menos. Bueno, han hecho el trabajo y hoy día nosotros podemos tener y decir que tenemos una comuna tranquila todavía, una comuna donde podemos compartir, donde sí hay también aprehensiones por droga, por riña, por delincuencia y todo, pero no son una cifra digamos que pudiese preocupar a la población. Entonces en eso estamos trabajando y también en otros ámbitos, también hemos subido en este trabajo y también en lo que dice relación con las marchas, las protestas y todo, nuestra comuna como siempre, nada. Entonces eso también hace que haya un trabajo también, tanto de la población, de nuestras comunidades, de la misma alcaldía, para mantener una comuna tranquila y eso tiene que enorgullecernos a todos. Y por el otro lado también que se firma el convenio este año de patrullaje mixto con carabineros y que ha dado resultado porque ya tener un carabinero dentro de las camionetas de seguridad pública también hay un cierto respeto porque ellos también cumplen nuestra labor. Así que yo creo que ha sido una cuenta pública que llama un poco a no descuidarse, pero que nos deja tranquilos. Y reconocer el trabajo de carabineros de Chile acá, tanto en la tenencia de Puerto Savera como en el retén de Puerto Domínguez. Hemos sido capaces de ir controlando los actos ilícitos y también ir trabajando en la prevención. Quizás yo creo que un poco la deuda es que enviamos un oficio tanto a la prefectura acá en la región como también al mando nacional de carabineros y nos respondieron por el tema de la dotación que se había comprometido el subsecretario cuando estuvimos acá, el subsecretario de seguridad pública y nos respondieron que según la cifra y la estadística que ellos tienen no necesitamos más carabineros. Yo creo que puede ser que las cifras muestren eso, pero yo creo que hay que trabajar en la prevención. Ahí estamos en deuda, entonces estamos actuando ante realidades, ante cosas en acto, pero también tenemos que trabajar en la prevención y ahí nos falta carabineros. Yo creo que esa visión que tienen de Santiago de mirar solo las estadísticas no nos deja muy tranquilos. Pero como municipio el compromiso está también de ir fortaleciendo a medida que podamos con recursos a nuestra seguridad pública para que también podamos apoyar a carabineros y también hacerle un llamado a la ciudadanía que también tenemos que trabajar. Nosotros no es la culpa de carabineros nomás de este tema de la seguridad, sino que también los vecinos tienen que involucrarse a través de sus organizaciones y también en forma personal. Hoy día hay tecnologías que también estamos implementando acá, pero también las mismas juntas de vecinos, los mismos vecinos pueden ir implementando y coordinando el accionar con carabineros y seguridad pública nuestra. Así que un reconocimiento y un saludo muy especial para nuestra tenencia de carabineros de Puerto Saavedra y el retén de Puerto Domínguez y por cada uno de los funcionarios que yo creo que con crece han realizado el trabajo. Cuenta pública de carabineros de la tenencia de Puerto Saavedra que permite conocer de forma transparente el trabajo de carabineros dirigido principalmente a la comunidad, el cual se da a conocer los resultados de la gestión policial realizada por la institución durante el transcurso del año 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!